Máscara Máscara contra máscara Y así demostrarle a la gente que no porque soy hijo de una leyenda Voy a estar en las estrellas Y pólvora va a ser mi primer escalón Para llegar a donde quiero estar ¿No es muy prematuro ya hacer un reto por las máscaras? Para llegar arriba hay que tumbar a los grandes Pólvora está más arriba que yo Pero no me achico Ya está demostrado, él tiene artimañas Recuerden que mi papá también fue rudo Y también tengo herencia ruda Así que como él quiera, técnico rudo Como lo quiera, estoy preparado Y no es muy prematuro, al contrario Creo que ya es tiempo de que Príncipe Lagunero demuestre De que está hecho Entonces en caso de concretarte esta lucha ¿Cuéntas con el mejor maestro, tu padre en este caso? Por supuesto, y aunque no sé concretar esta lucha Siempre he contado con el mejor luchador A nivel mundial, que es Grupante, mi señor padre Y si esto llega a realizarse Que voy a hablar con las máximas autoridades de esta empresa Para que así se haga Yo sé que voy a contar con mi hermano y con mi señor padre ¿Te gustaría el tiro directo en contra de pólvora? ¿O también vimos que hizo buena dupla junto con Caguato? ¿Pensar Black Panther y Blue Panther Jr. contra Caguato y pólvora? Yo creo que me gustaría más Blue Panther Jr., Black Panther Jr., pólvora y Dark Magic Porque también Dark Magic se está metiendo Entre las patas de las panteras Y ese negrito No sabe lo que es luchar verdaderamente Con un mexicano hecho y derecho Así que si el tiro no es directo, ahí estamos en dupla Mi hermano y su servidor Para la pestoso negro ese Y la poca mecha de pólvora Y la poca mecha' de dopamine Y la anta cambia la pose Y la perna Sita Y la partida Y la deschirede Y la parma Y la banquistra Y la partida Y la partida ¡Gracias!